Hola, hola para todos. Excelente día para cada uno de ustedes. Bienvenidos a mi canal Estás en Cocina Sabroso con May. El día de hoy quiero compartir contigo cómo yo preparo las salchichas ahumadas. Las vamos a hacer guisadas con verdura. Súper fácil para las personas que no tenemos mucho tiempo, para las mamis que trabajamos o los caballeros que acostumbran cocinarse ellos solitos y no tenemos mucho tiempo o no sabemos qué preparar porque se nos haga un poco difícil hacer ciertas comidas. Comenzaré diciéndote los poquitos ingredientes que vamos a necesitar. Recuerda, todo depende de tu familia, la cantidad que vayas a preparar. Yo voy a estar utilizando 8 salchichas. Como te comenté, mis salchichas son salchichas ahumadas, pero puedes utilizar la salchicha de tu preferencia. Voy a estar utilizando un picante nada más para darle un poquito de sabor de picante. No lo quiero muy picoso. Un diente de ajo. Una cebolla mediana. Voy a utilizar 2 pimientos. El pimiento puede ser el color que tú más prefieras, incluso el que tengas a la mano. Unas ramitas de cilantro al gusto. Sal y pimienta al gusto. Sal y aceite. Solamente vamos a utilizar un poquito. En esta ocasión yo voy a utilizar aceite de oliva, pero puedes usar el que tú tengas a la mano. Voy a partir todas mis verduras y mis salchichas para acelerar un poco este video. Regresaré cuando las tenga listas. Tengo ya todo listo. Las salchichas las hice en ruedas pequeñitas y los chiles los hice en tiras. Cebolla, cilantro, ajo y el picante lo hice en cuadros pequeños. Así que vamos a comenzar con esta deliciosa y rápida receta. Tengo una cazuela ya caliente. Voy a poner un poquito de aceite. Yo voy a utilizar oliva, como te comenté. A mí siempre me gusta freír un poquito de cebolla. Voy a tomar un poquito de cebolla de la que ya tengo para esta comida lista. Y voy a freírla. Solamente quiero que la cebolla dé un poco de sabor al aceite. Es cuestión de bien rápido. Y voy a poner aquí mis salchichas. Y ahora lo que quiero es que mis salchichas se frían. Esto lo estoy haciendo a fuego medio. Vamos a estar revolviendo para que nuestras salchichas no se nos vayan a quemar. Como te comenté, yo estoy utilizando salchicha ahumada. Se me hace que queda el sabor muy rico. A este punto, a medias de que la salchicha esté dorada completamente, voy a poner el ajo. Y el picante, si decidiste ponerle un poco de picante. Y vamos a seguir revolviendo. La salchicha se está viendo doradita. Esta no dura en cocinarse. Esta va a ser una comida muy rápida, sencilla, muy fácil. Pero como te digo, queda con un sabor muy delicioso. Mira, después de unos 5 minutos, la salchicha creo que ya está al punto que yo la quiero. Tampoco quiero que se me vaya a quemar. Voy a poner mis chiles de colores, el color que hayas decidido. La cebolla. Voy a poner pimienta recién molida al gusto. Y solamente una pizquita de sal, porque como todos sabemos, pues la salchicha ya viene salada. Nada más voy a utilizar sal para la verdura que estoy poniendo. Vamos a mover aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita. Para que recibas futuras notificaciones de mis videos, millón de gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a mi canal. Estoy muy agradecida. Cada vez somos más. Cada vez somos muchotes, muchotes. Y yo quiero que lleguemos a ser muchísimos más. Así que millón de gracias por todo el apoyo que recibo de ustedes. Para todas esas personas que siempre están comentando mis videos, que siempre están al pendiente. La verdad, estoy súper, súper agradecida con todos ustedes. Como no quiero que mi verdura se reseque, la voy a tapar y la voy a dejar un par de minutos. Pasó un par de minutos. Vamos a destapar. Vamos a mover un poco. Ve que deliciosa se ve, ¿verdad? ¿A poco no se te antoja? Y esos chiles le dan un sabor súper, súper delicioso. A mí me gusta mucho el sabor de este chile. Lo conocen como chile morrón, chile campana, chile dulce. Volvemos a tapar. Pasando unos minutos, volvemos a revolver. Voy a volver a destapar. Yo quiero que los chiles se guisen, más no que se desbaraten. A mí, como ya en otras ocasiones te he dicho, ahí no me gusta la verdura desbaratada. Me gusta que quede enterita. Así que tampoco voy a dejar que la verdura se desbarate. Voy a checarla con un tenedor. Mira, la verdura está suavecita. En este punto voy a poner el cilantro. Voy a incorporar todo. Esta receta la puedes utilizar si eres una persona que está haciendo la dieta keto o estás cuidando tus carbohidratos. Es una receta que te va a gustar por su sabor. Voy a probar a ver qué tal quedó. Que desde aquí ya puedo ver que está súper rica. Voy a soplar porque está muy caliente. Está súper rica, deliciosa. ¿Sabes? El sabor ahumadito de la salchicha con la verdura. La puedes acompañar con unos frijolitos guisados, con lo que tú más prefieras o simplemente comértela así solita. Vamos a apagarla en este momento. Mira nada más qué belleza y qué delicia de comida acabamos de preparar. Y como viste, súper fácil, súper rápido. Si eres una persona que estás en una dieta y cuidando tus carbohidratos, puedes acompañarla con una ensalada. O si no estás en una dieta y no estás cuidando tus carbohidratos, ¿qué tal acompañarla con unos frijolitos guisados? Súper, súper deliciosa. Muchísimas gracias por haber visto mi video. Nos vemos muy pronto en otra más de mis recetas. Al igual que siempre, con cariño se despide de ustedes. Cocina Sabroso con May. Buen provecho para todos.